Buenas noches amigos de los genios del dominó, trabajando de nuevo con la salida y el maestro Yuman Linares. ¿Cómo están? Al observar el conjunto de las siete fichas que le correspondieron en su ultra salidor, vemos que es una mano, que es la presencia de un solo doble, que es la serie alta, el doble 4, y un juego sin fallas y sin ningún otro doble. La salida correcta es con el doble 4 con pensada larga, de manera que nuestro compañero entienda que no es un juego que nos interesa. ¿Qué significa pensada larga? Debe ser una pensada de 5, mayor a 5 segundos, y de esa forma nuestro compañero debe entender que es una salida que no lleva fuerza, que no es una salida de una piedra que tenga compañero, sino que nos estamos desprendiendo de una piedra con un doble 4 que es de la serie alta, lo cual hace que nuestro juego mejore. Al desprender los dobles 4 nos quedarían tríos de blanco, tríos de 1, nos quedaría un 2, nos quedaría un 3, nos quedaría un 5 y nos quedarían 2 a 6. Si el juego de la derecha pega, nuestro compañero nos quita la salida, por el lado contrario, preferiblemente con una piedra menor a la ficha de salidas. En este caso, él tendría el 4-2 y el 4-3 para pegar, suponiendo que estas sean las cartas de nuestro compañero. Siempre por debajo de la salida, en pelo. De esta manera quedaría un juego más limpio, un juego que se pudiese desarrollar con los blancos, o se pudiese desarrollar con los 1, y la tarea de nuestros compañeros es evitar que no hagan daño con el juego de los 4. Correcto, maestro. Esta mano. Esta es una salida de más fácil decisión, ya que tenemos el doble 5, que es un doble de la serie alta, y el doble 3, que es un doble de la serie intermedia, en pelo. El doble 5 está acompañado con el 5-4, por lo tanto la salida correcta es el doble 5. Esta salida aquí. A pesar de que tenemos el doble 6, que es un doble de la serie alta, es una mano particular, ya que aparte de que el doble 6 está en pelo, tenemos una ficha como el 5 blanco, que es el único 5 y el único blanco entre las 7 piedras, y al salir del doble 6, probablemente en alguna primera ronda, la siguiente ronda, hubiesen obligarnos a jugar el 5 blanco, y enseguida nos quedaría una mano muy débil, con tres fallas, falla del 6, del 5 y del blanco. Por lo tanto, según el conjunto de piedras, la salida correcta sería el doble 2, que es el doble mayor acompañado al excluir el doble 6, y tendríamos un juego con trío de 2. Los genios del dominó.